Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sáname Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Con el grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que hace hablar a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Dios Jesús mírame 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 lugar dame tu mano toma mi mano dame un abrazo Jesús dame tu mano toma mi mano dame un abrazo Jesús guíame tú tienes la dirección dame un abrazo 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 En este momento, sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Como no cantarte, oh María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Como no amarte, oh María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor Cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llena llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones Nunca me abandones Madre mía Con tus bendiciones Cada día Madre mía Ruega por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Quiero invitarte en este momento A que mires a Jesús Pero míralo con mucha fe Él tiene poder En medio de las pruebas Y el dolor Puedo darme cuenta Que Jesús tiene poder En medio de la angustia Y de los sufrimientos Hoy puedo entender Que Jesús tiene poder Tiene poder Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a él Míralo a él Míralo a él Míralo a él Míralo con fe 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 Él tiene poder Él tiene poder Hermano Hermano En este momento Dios con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer De sida Puede levantarte no solo de esa silla O de esa cama donde tú estás Sino que con su gran poder Puede sacarte del pango del pecado En que te encuentras Míralo a él Pero míralo con mucha fe Es Jesús el maestro y está aquí Clámane a él en este momento Y él te responderá Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a él Míralo a él Míralo con fe Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que solo él puede hacer Míralo a él 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 Él tiene poder Bautismo Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu Espíritu Úngeme 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 Señor con tu Espíritu Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Pídele ahora que transforme tu vida Transformame Señor con tu Espíritu 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 Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Pide que el Espíritu Santo ahora que te sane Que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo Si es que tienes algún mal físico Sáname Señor Sáname Señor con tu Espíritu Díselo Sáname Señor con tu Espíritu Sáname Señor con tu Espíritu Sáname Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Sáname Señor con tu Espíritu Santo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu 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 de Dios, ven a mí Espíritu 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 Ven Espíritu de Amor, ven a morar Maranata Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, llena mi necesidad, recibe mi oración Espíritu de Dios, amame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, amame, llena mi necesidad, recibe mi oración Ready oración, toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios Llena mi ser Llena mi vida Ven Espíritu de Dios Ven a morar Maranata Dile al Espíritu Santo Fluye Fluye En mi vida En todo lo que hago Fluye Espíritu fluye Fluye Espíritu fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye 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 Espíritu Fluye Una vez más Dile fluye Fluye Espíritu Fluye Fluye Aquí en mi Fluye Espíritu Fluye Espíritu SAY 그 Espera Aquí está mi vida T Nicki C Espíritu Julio Fluye Espíritu fluye Vamos a decir ahora sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como un viento Es como un suave brisa Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu sopla Sopla Espíritu sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida para que la uses Sopla Espíritu sopla Unje Espíritu Santo Unje Espíritu úrgeme Díselo Unje Espíritu Unje Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Unje Espíritu Unje Una vez más dile Junto con nosotros Sana Señor Sana Espíritu Santo de Dios Sana Espíritu Sáname Sana Espíritu Sáname Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Sana Espíritu Sana Espíritu Sáname Para que te sane Déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro Hoy en tu vida Si le pides Que fluya Que sople Que unja Sane tu vida Fluye 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 Fuye Espíritu Fluye 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 Hace lo que quieras Hacer Y Está mi vida Para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Urge, Espíritu, urge Sana, Espíritu, saname Ven, Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven, Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Yo cantaré En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Te abro a tu presencia Te abro a tu presencia Te abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Te abro a tu presencia Y te abro a tu presencia Te abro a tu presencia Te abro a tu presencia Ven, oh ven, Santo Espíritu, Ven, oh ven, dulce huésped de amor, Llena mi vida con tu poder, Llena mi alma con tu amor, Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor, Llena mi vida con tu poder, Llena mi alma con tu amor, Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor, Ven, oh ven, Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor, Ven, oh ven, Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Dulce huésped de amor, Dulce huésped de amor, Dulce huésped de amor. Dulce huésped de amor. Ven, ven Te deseo en mi vida Amado Espíritu de Dios Hoy dispongo lo que soy Lléname de ti Lléname de ti Yo te quiero conocer Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven 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 Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérqueme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérqueme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérqueme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérqueme Señor Subérqueme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérqueme Subérqueme En el río de tu espíritu Subérqueme En el río de tu espíritu Subérqueme En el río de tu espíritu Subérqueme 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 Sumérgeme Señor Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname por tu bondad Mi anhelo Mi deseo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Estar viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Mi deseo, es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Quiero más de 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 ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti 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 Más de tu presencia Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti El Espíritu Santo 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 Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí divino ser 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 Con tu poder Con tu poder Que tu fuego San en mí San en mí San en mí toda carencia de tu amor Que mi vida Resucita Resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mí divino ser Fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí, divino ser, con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Música Música Fruye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Con tu poder, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Vámonita PBUAU youtube, carbono ser. Vámonita PBUAU. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.